Ay, Dani, que hay una mierda, weon Ay, weon Malo culiao, te mataron por que te cegaron Resiste, estarás bien Ya te voy a morir por zona, porque vi un intervivo de culiao Puta, el culiao es un déficit, weon ¿Qué haces que liamos, weon? ¿Qué haces? Ah, ah, ah Jajajajajaja No lo imué Cina no rimué Jajajajajaja No